Esta es la del champú Ya para cavar con el comercial Para que su cabello le dé Con champú de alguien a tomo Celos de tus ojos cuando miras De chica tengo celos 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 de tus manos De los brazos de chica tengo celos Celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te sientes feliz Yo tengo celos 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 Pero aquí estoy de nuevo, echándole un premio a esta vieja ilusión. Me duele recordar todo lo que te di, voy conmigo sin la ternura y hoy solo la amargura se va quedando en mí. Y tampoco fuiste tú, y aunque cayó la pena, borrón y vuelta nueva, tranquilo, no hay problema, pero no fuiste tú. Tampoco fuiste tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tampoco tú tenías el corazón que busco, en vez de mi juventud. Pero aquí estoy de nuevo, echándole un premio a esta vieja ilusión. Me duele recordar todo lo que te di, voy conmigo sin la ternura y hoy solo la amargura se va quedando en mí. Ahí está todo lo que te di, voy conmigo sin la ternura y hoy solo la amargura se va quedando en mí. Pero no fuiste tú. ¡Gracias!